muy buenos días hijos de billón contact buenos días hijos de aquí seguimos en tweets chicos pasados por el directo pasados por los directos ahora mismo los fines de semana por la mañana a diario no estoy grabando ningún directo porque porque hace mucho calor y además que no tengo tiempo entre la piscina etcétera etcétera no tengo nada de tiempo chicos pero bueno siempre tenéis vuestro vídeo a disposición vale pues venga vamos a seguir donde lo dejamos aquí a buscar comida porque ya no tenemos claramente entonces vamos a ir por aquí que por aquí había más de estos a ver si va ya estoy entrando vale la zona está fría vamos a buscar manzernos hay manzernos y caparazones manzernos y oxígeno perfecto manzerno está en crecimiento todavía vamos a buscar más aquí hay otro a ver si está en crecimiento ya me lo he en crecimiento también más oxígeno vamos a coger ferón porque nos da también investigación vale vale a ver dónde hay manzernos aquí abajo aquí tienes aquí tienes uno ya estamos ya estamos con el freeze vale a ver a ver a termopalo con modera vale vamos a por los manzernos este creo que está también en tal mira que hay una isla con manzernos y cosas ah y una de estas a lo mejor nos da que comida vamos a ver ah que es donde empecé ah que es donde empecé chicos come aquí es donde empezamos pues vamos a salir por este lado este está en en maduración este no vale seguimos comiendo esos son los caparazones esos de mierda pide la chispa este es el que lo quiero ese que sale corriendo ese que sale corriendo por ahí es el que lo quiero mira muy pesados no solo quiero esto en los caparazones esos no los quiero la resina tampoco quiero no está el termopalo lo he tirado por ahí aquí está esos son los que no quiero vamos a ver donde hay más manzernos vale 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 tranqui tranqui vamos a mirar por aquí mira que hay otro a los plantadicos vale a ver si puedo es que se escapan tío se van tío no puedo con ellos vamos a buscar más manzernos tierra fértil también hay mucha ah mira patanabo pues esto me lo voy a llevar patanabo creo que había un droga aquí dos patanabos para hacer la mesa esa verdad a ver si hay más por aquí aquí hay dos más ahí piedra de cristal bien este me interesa este no me interesa aquí hay más piedra de cristal perfecto no seáis pesados eh no estábamos patanabos aquí con este también sois muy pesados vale aquí hay otro estaba tres ¿no? o sea que puedo comer dos vale hay más cristales joder qué casino sois ¿este qué es? ¿esto lo he matado alguna vez? yo creo que si no lo he matado a ninguna vez a ver si me lo cargo a esos ah sí sí me lo he cargado vale vete de aquí que solo estás recibiendo daño vaya derretido vaya derretido complicaciones inesperadas objetivo completado coluna mágica coluna mágica parece demasiado duro para las herramientas tradicionales vale tengo bastante para investigar voy a pirar voy a pirar oye necesito oye necesito míalo casi lo mato ay se me ha ido veo si sale otra vez es de dos toques mira aquí más pantalones es de dos toques pero claro ¿va a volver a salir o no? mira ahí hay otro perros que se me van me hemos plantanado quitaros quitaros quita 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 la espada ¿dónde estará tío? tengo dos localiza escanea viaja escanea la columna de energía vale me encuentro más chicos míralo ahí está se van hay que entrarles por la espalda yo creo vamos hacia acá piedra chispa vamos a la base aquí pasamos esta aquí está este hombrecillo y ya vamos a la base corrupción detectada lo sé vale ¿esto cómo está? está puntito casi vale vale vamos a hacer y vamos a hacer el laboratorio de botánica cabaleado eléctrico terra fértil no ¿qué vamos a hacer? eh tampoco el laboratorio de datos el laboratorio de botánica no no me acuerdo tío componentes tampoco estructura brote de patanabo al laboratorio de botánica necesitamos el laboratorio de botánica chicos no podemos hacerlo sin esto y necesitamos el ester refinado con lo cual hay que hacer cosas para refinar vale vamos a ver exploración supervivencia de infraestructuras refinado de materiales vale ¿cuántos platanabos eran para el laboratorio? no no era el laboratorio hecha este necesitamos dos y tenemos cinco vale vamos a meter aquí cositas que hemos traído esto la piedra chispa y esto y vamos a dejar este vale hay los caparazones aquí están vale perfecto entonces esto está casi casi a puntito de madurar eh las flores también tiene un caparazón que la proteja de los bichos vale que puedo hacer no lo sé que puedo hacer pide la chispa para que arriba venga oxígeno hostia aquí hay un pico de exploración pero ya tengo uno vale estoy haciendo el refinamiento de materiales vamos a ir a ver esta señal a ver qué pasa pasa que aquí hay este jodido a ver cuánto es esto me tendría que ir para acá vamos aquí arriba a buscar más comida esto tenemos mucho tenemos mucho de todo nos falta datos sobre minerales vale hay que sacar minerales el pringue yo creo que es lo de esto mira mira ese 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 y ese pero se meten para adentro tío si pongan la torreta mira ahí hay otro así pillo uno de espaldas voy a coger un poco de cristales por si acaso tengo que hacer una de estas ojo datos de cristales datos de minería necesito también la flor esa que me daba vida no recuerdo dónde está mira está ahí por detrás ya me ha visto a lo mejor si lo desentierro no sé estoy yendo muy lejos creo yo había que ir a buscar más comida vamos a investigar un poco por aquí lo que hay trinolino vale mira ahí está a ver si puedo ir por detrás cabronazo no corras no corras aquí hay muchos trinolinos de estos coge este oh p vale vale te van a matar Son todas las flores esas raras que vi A ver dónde estoy Vamos a bajar por aquí Calma, calma, calma Nutrientes warning, lo sé Voy aquí abajo Mira que hay otro tinolino Un cerno, recoger Se van, es que se van Salen corriendo Sois muy pesados Voy a meter una torreta aquí y os vais a acabar Ah, la torreta no la tengo Muy bien Ahora mismo voy sin rumbo Vale Que abajo no hay nada Bueno, hay datos de cristales aquí No tengo frío ya No parece, aquí no parece que tenga frío ¿Qué hacen con él? Con cuidado, vale Vamos a meterme un palo, tío Vale, aquí hay más comida Y aquí abajo hay más comida Es que te pasas toda la... Buenas tardes, buenos días ¿Cómo estamos? Hombre, ahora parece bien tu nombre Magdalena No sé cómo te has podido meter Pero ahora parece bien tu nombre Vale, ya estamos Aquí más pantanabos Voy a por los tinolinos estos ¿Se puede coger alguno, coño? Ahí está Es que no puedo, ¿eh? Necesito más comida Aquí hay otro tinolino Trinolino Trinolino Y otro de estos que voy a coger A ver Dejarme Bueno, estamos bien Volvamos a base Hay otro de estos Vamos a cogerlo Para comer Y ya volvemos a base Pase donde estaba Para aquí A la derecha Todo a la derecha A ver si podemos Encontrarnos a los Tironinos estos De oxígeno Mira, la olla Hay uno Voy por la espalda ¿Se mete para adentro? Ya lo perdí ¿Puedo con ellos, eh? Mira, ahí hay otro Se me ha puesto este Carajo A ver dónde va Se mete para adentro, tío Aire Vale, ya estamos llegando otra vez Aire De comida Estamos bien Vale, aquí cruzamos Vale, aquí cruzamos Esto sigue creciendo Un paso muy lento Eh, que habíamos investigado El refinamiento De materiales Vale, esto nos va a dar Bastante ¿Fabricar termopalo? No Cámara Microrrefinería Cableado eléctrico Cristal de llama Y ferón en bruto Lo tengo todo Ferón Cristal de llama Cableado eléctrico Puedo hacerlo Y la voy a poner Aquí Le falta energía, tío Pero claro ¿Cómo hago yo El banco de batería? Si tengo que tener El ferón refinado Microrrefinería Si yo cojo este Claro Me lo refino Me lo tiene que refinar Pero no tengo No tengo Electricidad Y para hacer Electricidad Necesito el ferón Refinado Pero es que No puedo poner El cable Estructura externa Aquí sí Pero aquí no A ver si va Enganchado Aquí, tío Ahora tengo energía Sí Vale Vale, chicos Laboratorio de datos Si yo meto Aquí esto Me fabrica datos Pero qué datos ¿Y cuántos? Ah, vale Puedo coger la mitad Con control Vale, vale, vale Pues déjalo ahí Tú Esto que me va a dar Sin refinar No, pero tú Espera un momento Vale, chicos Vale Ya sé cómo funciona La energía A este me está dando Cristales Vale Y tú me vas a dar Ferón refinado Vale Y con el ferón refinado Puedo hacer El banco de baterías Vale Pero me interesa hacer El laboratorio de botánica Que es con el Poliquerino refinado Vale, dame dos Dame el poliquerino este Y refínamelo Perfecto, chicos Perfecto, 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 perfecto Perfecto Vale Aquí vamos a meter El ferón Por ejemplo Aquí vamos a meter ya Los cables Ya cogeremos más pantanabos No pasa nada Este estoy aquí Esta es la torreta La torreta Que nos la vamos a llevar Bueno Y aquí mete este Vale Necesito hacer el laboratorio Uno solo me ha dado Y son diez Y te da uno Por cada uno Creo que sí Vale Claro Pero tendría que tener Varios de estos Para poder Hacer más cosas Pero bueno Vale De momento Bien Vamos a ver en armas Con el látigo Si puedo Generación básica De energía Combate Armamento eléctrico Diagrama de bobina De descarga ¿Puedo hacer este? No Pero yo quiero hacer este Investígame este Porque ahí pasamos abajo Vale Vale, vale, vale Empezamos a tener Cosas Y ya tenemos manzernos Chicos No me lo puedo creer Y puedo llevarle Tres manzernos Al mercado Pues vamos al mercado Por aquí no era, ¿verdad? No Vamos a llevarle los manzernos Al mercado Ah, mira Lo de El catus Tío Espera un momento Voy a recoger Y me lo voy a llevar Para que es donde estábamos Si coge el catus Si coge el catus Vale ¿Dónde estaba la entrada? Ah Vamos a coger un poco más De suelo Creo que la entrada Creo que la entrada estaba por aquí ¿No? Sí ¿No? ¡Uf! Tironazo, chico Al momento con batería Vale Diagrama obtenido Quiero este La bobina de descarga La bobina de descarga Y al mercado El mercado El mercado Este también Me interesa mucho Llevar estos catus allí Para la vida ¿Dónde estaba el mercado? No lo recuerdo Los manzernos Ah, para los manzernos Es lo que vamos a llevar Cojones El mercado era este No me acuerdo Los guardianes de la run No es tan importante A mí me da igual No me acuerdo Dónde estaba Lo del mercado, tío A ver si la... Está marrón A ver ¿Esto qué es? Un caparazón de trinolí Por fin Esto me interesa Ya, no tengo Lo de Modena, tío Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Ya Me ha pillado de noche Un momento Catus de heridonia Esto no Esto no me vale Sal, sal de aquí Ya voy Ya voy Me está jodiendo vida, tío Eh, Modena Y pide la chispa Vale Joder Vamos a meter aquí Por ejemplo El material refinado ¿Dónde lo vamos a poner? Lo ponemos aquí Venga, vamos a poner ahí El material refinado Esto vamos a colocarlo ¿Vale? Y el caparazón de trinolí No, quédatelo Esto vamos a colocarlo Vale Esto vamos a cogerlo Pues ya no tengo los tres Del mercado Ahora A cometerlo todo Y a tomar por culo Vida tenemos bastante Vale Este lo podemos Colocar también Pues colócalo ahí Ah, el que no tengo Vale El que no tengo Porque Muy bien ¿Cuántas llevas de estos? Cuatro Y uno cinco Para el laboratorio Me pide Diez ¿No? Diez Sí A mi cuenta Me cuenta que estoy cerca De la mesa Vale, vale, vale Eso está bien Vale, ya se hizo de bien ¿Qué necesitamos? Pues voy a ir a por más De esta Esto lo voy a poner aquí Sí Sigue haciendo ¿Dónde vamos? Vamos a ver Vamos a ver Si cogemos Otro de esos ¿O qué? Vamos a ver Voy a dejarla Pide la chispa Que me la ha traído Llévate uno Sí De pide la chispa Y estos cuatro También hay que dejarlos aquí Vale El caparazón me lo llevo Armamento eléctrico A ver si puedo hacerlo Extremidad de duende eléctrico Tuvo cableado Extremidad de duende O sea Aquí me faltan muchas cosas Por descubrir Vamos hacia la señal Moral Vale De este oxígeno también Venga vamos Coge un poco de esto Que te va a faltar Manzerno sin esto No veo ningún tironino Pa' la mochila de mierda Mierda lo hay Hay uno Toma Le di tío Le di tío Le di tío Tómanos Malo Manzernos Patanamos Necesitábamos Para hacer la Esta de patanamos Mira que hay otro Seis pesados Hombre Y algo tío Escaneadlo Vistiga el poste Dejea Esta cual era Esta señal Yo lo he investigado Ah Me dice que Pero bueno Que nave tan impresionante Pero parece que No les gustan las visitas Eso es un señor Barrera Crítico No tenemos No tenemos Nuestro equipamiento Capable de Disruptar Esta barrera Donde tiempo Deje 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 A ver si recuperamos Un poco Oye La cocina Tío Al final cocina portátil y no puedo hacerla sé que podría pero la cocina cuerda de mudra ya puedo hacerlo solo necesito una mudra es aos y modera aquí hay vale tío es dejarme en paz vamos a hacernos la cuerda ¿cuánto me pide? una de cuerda modera hay resina joder a ver donde hay resina tú vamos a coger los plantanamos estos ¿qué es esto? mira que hay más tirolinos ¿qué es esto? ¿qué hemos estado? sí mira ahí hay otro necesito resina necesito resina eh yo necesitaba tres ¿no? esto es uno más ahí hay dos ahí hay uno tengo que empezar a utilizar los portales tengo que empezar a utilizar los portales vale ahora necesito resina vamos a vamos a vale aquí esto no es de resina ponte oye la cocina ¿cómo era que ¿cómo era que se hacía? no lo recuerdo pero la que hemos investigado si cocina portátil ¿dónde estaba tío? a ver pues no la tengo un poco raro resina cuerda de modera y ahora ya puedo fabricarme la mini mochila y la multi mochila mini mochilas camas de obelisco polis que hay cosas refinadas y tal no sé qué y no sé cuánto vale y el laboratorio nada este nada este no lo quiero quiero este tierra fértil cuatro vale vamos para acá uy mira lo que me he encontrado wow no está mal enfermos no sé si es pesado a ver vale necesito los montones de tierra estos aquí hay uno y aquí hay otro vale a la izquierda y aquí arriba hay otro que no lo veo pues justo encima cojones ¿qué podría usar para excavar la tierra? pues una pala ¿tienes la pala? gorda de modera 2 ferón en buruto a ver ferón mina de ferón tú aquí no hay ferón tío toca bajar por aquí buscar el ferón hola jose misán buenos días este juego es el billón este juego es el billón contactivo está mucho lo de verdad vale no seas pesado que sois muy pesados vamos a buscar el ferón en bruto aquí hay todavía me siguen ya se fueron también se me ha roto el pico muy bien prueba la base dame esto nunca sepa que lo voy a tirar pero dámelo qué pesados que sois de verdad pero aquí acompañando al maestro ¿qué tal estás tío? ¿cómo estás? esta es la base que nos tenemos en mitad a ese lo tengo que matar porque es muy pesado ahora voy a ir ostras que me da toda la base tío me jode toda la puta base tío será cabrón vale ya tengo 12 de estos cómete una barrita cógete vida también el patanabo este a ver podríamos hacer esto ¿no? tierra fértil uno me falta aquí no hay tierra fértil no no hay tierra fértil vale ¿qué dices? que no tengo de esto si me ha dado uno antes me falta modera lo tengo modera lo tengo modera tío modera uno tiene aquí plantado no sé si habrá crecido sí mira ha crecido perfecto piedra chispa la mochila me ha dado dos espacios amigo muy bien muy bien muy bien perfecto la mochila me ha dado dos espacios tengo tres de estos tengo uno para comer voy genial ahora vale tengo la cuerda de modera esta que me tengo que hacer el pico modera tres vale te has hecho mucha cuerda y ya me puedo hacer el laboratorio este de botánica pero falta tierra fértil y caballero eléctrico vale esto aquí aquí no hay nada aquí está esto ponme esto aquí vale ponme esto aquí que no sé qué es corazón de carajo pero todo esto vale el ferón también me lo vamos a poner aquí porque el ferón refinado ¿para qué me lo pedía? ¿para el banco de baterías? sí 2 de 10 os toca hacer 8 justo y aquí en la baratoria de datos que puedo meter la resina 39 cristales perfecto chicos vale también puedo coger tres manzernos para llevárselos al mercado yo creo que deberíamos ir ahora a llevárselos a llevárselos brin de plasma esto no sé lo que es lo voy a meter ahí carne cruda trimolino oye ¿la cocina dónde estaba, tío? calentador pala termopalo el patanago este sí que lo tengo y la resina también hay que dejarla aquí y esto pero voy a dejarlo aquí pero la cocina, tío no sé cómo hacerlo, tío bueno vamos a llevar al mercado lo que viene siendo si lo encuentro el mercado porque a lo mejor no lo encuentro, tío lleva tres caparazones a tal lleva tres manzanas al mercado pero es que no me lo señala ¿sabes? ah, mira Ferón en bruto vale estaba por aquí cerca pero vamos a ver estaba por aquí, tío el mercado, eh esto no quiero más anda, mira comida perfecto, tío yo creo que estaba por aquí pero no me acuerdo dónde, tío vamos a ver el mapa filtro de vacío filtro de vacío filtros del mapa estructura de recursos puntos de interés zona mentosa recursos pero vale pero esto que es lo que me está señalando es que no consigo llegar ahí al mercado a ver busca bien tampoco de estar tan lejos aquí es donde se ríen esta gente vale está para abajo tiene que estar para abajo mira este juego en Old Wilders of Egypt lo descubrí por casualidad vale luego lo miro me suena un montón como te gusta el ejercicio los ejercicios que te encantan donde está el mercado a lo mejor está aquí tío no porque yo me señala marrón ¿qué me está señalando esto? esto no es a ver flecha marrón aquí hay algo vale aquí no es porque me está llevando a otro sitio joder pon el puto mapa a ver dónde está esto tío fragua mercado tío joder tío vamos a ver que lo tienes en el puto mapa jesús vamos por aquí vale no por abajo espera un momento por el mapa hay alguna cosa que me flipa de este juego o sea y mi tío que puedes ir por el mapa tío o sea puedes ir andando por el mapa cosa que yo nunca había había hecho ¿sabes? que llevo un dios vieja perdida pero me has dicho que te lleven los mancervos base para jardín caparazón de caro por reparación de nuestros de conal para arreglar algunas de las grietas que tenemos y demás pero tú me has dicho que te traiga al mercado eso tío es a este entrega vale y tú charla aldo por favor necesitamos comerciar pues es lo que estoy intentando comerciar planta de manzano 0 de 3 ah es la planta vale 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 o sea que es la planta no me ha servido de nada oxígeno vale 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 vamos a buscar oxígeno tranquilos pues nos vamos caparazones de carópodo al mercado eso sí que te lo puedo traer pero hoy ya no hoy ya no va a ser posible necesito salir de aquí como salgo aquí abrime la puerta venga por aquí no he ido nunca tallo de mud ojo sí sí se mosquea se mosquea cuidado eh vamos a echar un vistazo por aquí pero cuidado me piro me piro me piro de aquí ábreme ábreme que no quiero saber nada dónde estaba mi base por aquí vale no sé qué me dices puedo salir por aquí creo que sí vale esto es gas venga ya está ya está ya estoy bien ya estoy bien mira que hay otro un montón de chatarra qué bien no me lo esperaba comidita rica qué es eso tío esto debe ser lo del eléctrico ese qué cabro apúrate es que hay dos cabro comida podrida te van a matar lárgate me sigue me sigue me sigue me sigue mucho eh ya no vale pero aquí esto me salva esto que son viene de cristales cuando me voy a poder hacer el pico modera 3 a ver estoy en un sitio que me he perdido yo quiero ir para acá vale ponte esto por aquí no puedo vale no me exige no ostras tío esto desiste el pico joder vale dame esto pero vida vale vale ya estoy en terreno normal vale necesito llegar a mis houses y necesito moderar un momento donde está mi casa tío está tomar por tomar por culo te coger aquí y bajar por la izquierda uy hay muchos muertos vale necesito muchos de estos ¿vale? flor de modera ese es el pin este no sé por qué llevo tanto de esto rosina aquí más modera no seáis pesados ¿eh? vale tengo que seguir lleva tres caparazones lleva tres vale aquí más hay más pero hay uno de esos pesados ya no podemos ir más para acá aquí más modera oye claro plantón de catus vale una cosa ¿por dónde voy tío? ¿me he pasado mis cosas o qué? sí tío me te lo has pasado tienes que ir para acá vamos a coger más modera interno ¿tienes la pala? no, no tienes nada de momento haz una cosa sigue el camino pero vete por acá así sabemos bien por dónde vamos lanzarnos lanzarnos es que no tengo la pala tío el pico sí que me lo puedo hacer ya vale perfecto la pala cuerda de modera con resina vale mira mira aquí hay resina ¿puedo ya? ¿hacerme la pala? no necesito feron en bruto joder tío ¿qué cosas necesito? dame la modera resina pongo en el pico ¿qué pesados que sois, chicos? sois muy pesados ya está ya está ya está dejadme feron en bruto pico cuatro me falta uno de feron encontraremos más por aquí seguro un abrazo joseimi pásatelo bien en la playuti tío vale puedo hacer mi cuerda de modera resina una cosa vale ya estoy llegando a mi t ¿dónde estaba? izquierda wow me han dado vuelta dado tío manzano chicos tenemos mucha comida plantón de cactus este aquí va y ya tenemos mucha comida y tenemos mucho de todo tenemos esta modera también que podemos coger por supuesto lo vamos a coger para que siga creciendo minerales si metemos aquí algún mineral nos va a dar datitos a ver vale dame resina y dame esto que me voy a hacer la pala vale la pala esto y el pico perfecto chicos vale patana cometeros este pues no hace falta que no lo comas lo que quiero hacer es la puta cocina que no la tengo hecha tío no sé vamos a ver en investigación la cocina portátil diagrama calentador portátil a ver o permite cocinar alimentos crudos para los todos termopalos ¿dónde está FB? vale vamos a usarlo ¿lo has puesto aquí? no ponlo ahí dices que permite no lo entiendo esto esto es madera esto es madera deberíamos recoger estos ¿no? porque si tenemos más comida manzernos manzernos y yo puedo cocinar no puedo cocinar dice calentador portátil o permite cocinar alimentos crudos yo no puedo cocinar ningún alimento escamas de escamas de escamas de vibolisco vale ¿qué más puedo hacer? a ver laboratoria de botánica tierra fértil 4 y cableado eléctrico el el pringue este está aquí vale deja este aquí ferón coge la resina déjala ahí estos caparazones los podemos llevar la modera déjala ahí y los cristales ¿cómo? vale chicos pues lo vamos a ir un poco dejando por aquí porque ya llevamos una hora y veinte minutos para que no se le haga como el arroba a las personas de de youtube no sé si os estará gustando a mí me está gustando bastante el juego vale pero hay que ver más cosas muchas gracias a todos suscribiros darle al like y dejar vuestro comentario vale muchas gracias chao chao gracias 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 a todos